Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal su sábado? Pues ahorita voy a hacer mi pan tipo bolillo en la maquinita que ya les enseñé. También compré semillitas para hacer la harina y tenerla lista para cuando me piden los panecitos. Voy a hacer harina de semillas de girasol, también de almendra y voy a hacer un experimento con semillas de ajonjolí. Voy a hacer la harinita y a ver qué tal sale el panecillo, ya se los iré mostrando. ¿Qué más? Pues ya se la saben, hay que medir las cosas. Cuéntenme, ¿qué hacen los sábados? El sábado casi que hay que limpiar la casa, ¿verdad? ¿O qué es lo que ustedes hacen? Bueno, pues aquí tenemos nuestra agüita. Vamos a poner 120 gramos de agua, como ya se la saben. Vamos a ver. Les voy a mostrar tres panes. Dos dulces y el saladito, que es el de bolillo. Háganlos. Tienen poquísimas, poquísimos carbohidratos. Tienen poquísimos carbohidratos, hay que cuidar las calorías, eso sí, algunos están entre 160, 150 calorías, otros de menos, pero pues tenemos que comer de todo, ¿no creen? Ya son 120 gramos, vamos a ponerle la mielecita. Bueno, pues es como, pues es una cuchara chiquitita, no hay que ponerle demasiado, que se supone que la levadura se come de la soquita, ¿no? Por eso se esponja, pero de todas maneras hay que tener precaución. Si estamos ahorita en un régimen para bajar de peso, pues es mejor evitar el azúcar. Y más en esta dieta que pues no, simplemente no lleva azúcar. Ahorita llevamos 14 horas de ayuno. Apenas. Vamos a hacer 16 el día de hoy. Entonces, se nos antojó un panecito francés. Lo vamos a hacer, pero primero hay que hacer el pan. Cuéntenme qué hacen, qué les gusta, qué comida les gusta. Esto tiene que estar tibiecito, no frío. Ni muy caliente. Que no salta. Primero es el líquido. Este es el agua con el azúcar. Con la mielecita. Después, es el huevito. Ojalá se puedan comprar esta extraordinaria máquina. Que cómo ayuda. Vamos a pesar lo demás. Vamos a hacer lo demás. esta es la hora de que se levantan todos los animalitos de esta casa y salen al patio a la pipí a solearse a relajarse no les he enseñado mis tortugas mis tortugas tienen 20 años conmigo las tuvimos chiquititas para que ya saben los niños convivieran con ellas ya se las saben cuando los niños son chiquitos 100 gramos de gluten goma este crujiente como ya lo han visto hoy le vamos a poner hoy harina de semillas de giras son 6, 7, 8, 9 ahí están 30 gramos ahí dice que hay que poner todo junto una cosa detrás de otra pero hay que ayudarle a la maquinita para que no le coste tanto trabajo de repente siento que se le metió el mal porque empieza como loca y hace ruidos y ya nada más le falta gruñir vamos a ponerle los animalitos los animalitos en medio muy bien nos faltó la salecita un poquito por los extremos cuéntenme que están haciendo bueno vamos a ponerlo en nuestra maquinita que ya la tengo por allá y ah 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 Listo, pues cuando ya esté se los enseño, mientras voy a licuar esto para hacer las harinas, también se las muestro y cuéntenme qué les parece lo que hacemos en el canal, casi nadie me ve, creo que soy la única que me veo, junto con mi amiga Rebe, que saluditos Rebe, mi amiga Mónica también, son mis dos únicas guerreras que me ven todo el tiempo, mi amiga Gaby Ponce, bueno, las veo en un ratito, pues miren mi panecito, aquí la bronca es que se le va, el bracito que tiene, como amasa, se queda dentro del pan y luego no se queda aquí, sino que se pasa hasta acá para saber en dónde está, entonces son aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí, para hacer nuestro pan, miren, aquí se sumió, entonces no queda como muy igual, entonces son 4, 5 y 6, vamos a tratar de cortar parejito, quién sabe si pueda. Todavía no aparece el bracito. Ah, por allá apareció. Ahí está la puntita del bracito, parecen maripositas, qué bonitas, ay, 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 bueno. 1, 2, 3, 4, 5, puede que no salgan dos aquí, quién sabe, ay. Pues casi, miren, casi 7, con tapitas, aquí podríamos hacer una pequeñita. No, hija, no recibí paquetes, qué tal, aguanta, ¿no? Vamos a hacer pan francés, de aquí. Y qué creen, que metí un panecito a hacer, y que no tenía el bracito, qué barbaridad, voy a tener que vaciar todo y volver a hacer el procedimiento. Bueno, aquí está, ahorita les muestro nuestro panecito francés. Comentenme qué les parece. Gaby Ponce, perdóname, ya no eres Gaby Ponce, ya eres Gaby Rodríguez. Te agradezco que veas mis videos, amiga, te quiero mucho. La mantequilla Hay que tratar de usar lo mínimo de grasa en esto Para poder comer otras cosas Cada pan tiene 159 calorías Entonces hay que tener cuidado Porque se le va a agregar el dulce Crema o que se yo Lo que se le ponga Y aumenta las calorías Entonces da menos opción de comer Otras cosas Tiene más o menos 1.1 carbohidratos Lo cual está muy bien El huevo casi no tiene Hice la mermelada de fresa Que ya está en el canal Y que nadie vio por cierto Soy mi fan Esa yo creo que la vamos a usar ahorita Con tantita cremita Con miel maple A ver Solo nos vamos a comer dos Cada quien Aprovechar lo que sobra aquí Y estos los pueden poner en algo de plástico o con un papelito de plástico o lo pueden poner también en aluminio se conserva excelente lo tengo a 200 grados ahí la lleva y la lleva hay que hacer también el cafecito o una malteada de proteína un tecito lo que se les antoje puras maripositas que lindas pues solo una cucharada de mantequilla y alcanzó bastante bien ahorita antes del desayuno vamos a tomar el colágeno colágeno hidral hidrolizado estaba de promoción y lo agarramos solo tiene vitamina C bueno es una cucharada en agüita en té o algo yo me lo tomo así nada más pues miren que les parece así que los panecitos que parecen mariposita pan francés vamos a ponerles miel baja en carbohidratos baja en azúcar no encontré la gari que esa está excelente entonces les quería mostrar este ejercicio es ejercicio es ejercicio solo tiene el chocolate amargo sin azúcar son 17 gramos aquí tiene pues no sé lo que le pongan no traigo mis lentes pero está delicioso así vamos a tratar de rasparlo pero primero vamos a poner la mielecita la segunda vez que me pasa la segunda vez que me pasa no me pasa no 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 y también subí la mermelada que quedó divina ya nada más queda esta cosita de todos los dos frascos tres que hice vamos a poner aquí una cucharadita cuantita crema esta es crema para batir de bestle está muy buena un chorrito ahí nomás para hacerle el cuento y le vamos a poner una cucharadita de almendra nada más está troceada que tal? les gusta? miren que lindo plato nos vamos a desayunar hacerse su cafecito, su chocolate caliente, todo sin azúcar y pues ya veremos gracias por estar aquí bye bye